Bueno, Kevin, un nuevo Dakar, me imagino que con emociones encontradas, sí, en este 2019. Sí, la verdad que no es la idea de cómo quería terminarlo, ¿no? Tenía un objetivo, tenía ilusiones, sueños. Trabajé mucho para este momento y que te lo arruin en la organización por decisiones sobre las mesas, además injustas, no es bonito. Por lo cual, esa parte ahora se tendrá que, después se verá, onda pelado contra eso y seguirá el caso, que seguramente tendremos la razón. Pero bueno, la carrera ya terminó y termina de esta forma. Hoy salí a pasarla bien en la moto, a disfrutar nada más el último día. No tenía nada por qué arriesgar ni nada, así que simplemente salí a divertirme. La pasé bien, pasé, largué casi último del grupo de las motos, pasé a la mayoría de las motos y llegué adelante, atrás de algunos quads. Fue divertido, así que bueno, terminamos, que también eso es importante, que es el primer objetivo, terminar. Pero bueno, la idea es terminar mejor, ¿no? Adelante, pero bueno. Queda un año por delante, así que no hay que bajar los brazos. La carrera ha sido buena también, ha sido peligrosa y la he pasado bien, no tuve ninguna caída, nada, que eso también es importante. Y bueno, a preparar todo el año y a preparar ya, pensar en el próximo Dakar. Sí, el mundial será el objetivo para este año, por lo cual empezaré a trabajar ya dentro de poco. Ahora unos días de vacaciones y después volver a la rutina. Gracias. Gracias.